Saludos, soy el profesor Ernesto Soto. Continuamos con el taller de evaluación entre pares en Moodle. En esta sección explicaré la fase de configuración de la actividad taller. En la fase de configuración, primero hay que activar la edición en Moodle. Luego, vas a seleccionar el área de actividad. Cuando se presenten las actividades, selecciona taller. En toda actividad y recurso tiene que dar un nombre. La descripción en esta actividad es muy importante. Es como la descripción de una rúbrica. Debe marcar para que se muestre la descripción en la página del curso. Luego, vamos a los ajustes de calificación. Seleccione la estrategia de calificación. En este caso, se utilizará una rúbrica. Más adelante se explica cómo añadirla. Los estudiantes tienen dos calificaciones. Una, por el trabajo que envían. Y dos, por la calidad evaluada por sus pares. Usualmente, solo los estudiantes realizan la evaluación de los pares. Observe que cada una tiene una puntuación que se le otorgará en cada área. Si va a utilizar una rúbrica, que es lo recomendado, seleccione la puntuación total de la rúbrica. Observe que tiene una puntuación de 15 puntos, ya que la rúbrica que voy a presentar tiene un total de 15 puntos. En los parámetros de los envíos en donde se establece lo que deben hacer para el trabajo y el tipo de envío, escriba las instrucciones para el envío. Establezca el tipo de envío de su preferencia. Establezca el número máximo de archivos adjunto por envío. Si desea algún formato de los documentos que entregan, establezcalo en formatos de ficheros que se permiten entregar. Se les puede permitir envíos tardíos si así se desea, marcando en permitir envíos fuera de plazo. En la configuración de la evaluación, se les comunica brevemente las instrucciones para evaluar la actividad de los estudiantes. Si desea que los estudiantes se autoevalúen, haga una marca en los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo. En la sección de comentario, se puede dar a los estudiantes la opción de escribir algunos comentarios de texto libre cuando evalúan a sus pares. Esto es opcional. Esta sección de disponibilidad es sumamente importante. Aquí es donde se establecen los límites de fechas para los envíos y para la evaluación. Marque Habilitar y establezca las fechas de envíos y de evaluación. Marque Cambiar a la siguiente fase después de la fecha límites para envío. Haciendo esto, el método de asignación programada de envíos asignará automáticamente las actividades enviadas para ser evaluado al finalizar de la fecha límite de envíos. Importante. La asignación programada no será ejecutada si cambia el taller a la fase de evaluación de forma manual antes de la fecha límite de envío. Así que tengan mucha precaución en este paso. En los ajustes comunes del módulo, seleccione Grupos separados si está utilizando grupos y luego marcar Añadir restricción de acceso por grupo o agrupamiento. Una vez termine, aparecerá la configuración de la siguiente manera. Observe que aquí aparecen las marcas rojas que aún no han completado esa sección. Para hacerlo, simplemente haga clic sobre la sección marcada. En el próximo video explicaré cómo añadir una rúbrica en la actividad taller. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!